Aunque el coronavirus no ha llegado a Colombia, en el mundo sí se han reportado casos de ciudadanos colombianos infectados por este virus. El último caso informado es el de un hombre administrador de empresas de 46 años que actualmente reside en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, y cuya prueba dio positiva el pasado 4 de marzo. El paciente habría contraído el coronavirus tras un viaje realizado a Europa. Según el ministro de Salud de Brasil, Luis Enrique Mandetta, la persona viajó el 9 de febrero de Sao Paulo hacia España y de ahí se desplazó el día 16 del mismo mes a Italia. Posteriormente viajó desde España hacia Austria el 22 de febrero y de allí salió el 28 para Alemania, desde donde retornó a Sao Paulo el pasado 29 de febrero. Él está clínicamente bien, ya fue confirmado en cuál vuelo estaba y las personas cercanas a él ya fueron notificadas y serán monitoreadas, explicó el ministro en una rueda de prensa. De acuerdo con el Ministerio de Salud brasileño, actualmente están bajo investigación 531 casos sospechosos de coronavirus en ese país, mientras que otros 315 fueron descartados. Los otros dos casos se reportaron primero el pasado 17 de febrero en Japón en el crucero Diamond Princess que estuvo en cuarentena en la ciudad de Yokohama. La Cancillería colombiana aseguró que la Embajada de Japón ha estado en contacto permanente con el Connacional y presta la asistencia que éste pudiera requerir. Asimismo, tras conocerse el resultado positivo, el colombiano fue desembarcado como medida de precaución siguiendo los protocolos médicos de Japón. El segundo caso fue reportado en la isla de Gornera, perteneciente a la provincia de Tenerife, en España. La víctima, que es una mujer, dio positivo a la prueba del coronavirus el 27 de febrero y para la fecha se convirtió en el paciente número 13 en el país europeo. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades españolas, la mujer habría contraído el virus tras un viaje realizado entre el 4 y 8 de febrero en Italia, país en el que ya se han reportado más de 100 pérdidas humanas y cerca de 3.000 contagios. Cabe recordar que el 2 de marzo el Ministerio de Salud de Colombia decidió elevar de moderado a alto el riesgo de una posible llegada del coronavirus al país, teniendo en cuenta la evolución que ha tenido la epidemia en el mundo y en la región, manifestó el entonces ministro de Salud encargado, Iván Darío González.